Bolívar es el primer equipo del fútbol boliviano en anunciar sus nuevas contrataciones de cara a la temporada 2022 de la división profesional del fútbol boliviano. En las últimas horas hizo oficial el fichaje del argentino Patricio Rodríguez y del boliviano Carlos Antonio Melgar. El caso de Patito Rodríguez se venía hablando desde hace algunas semanas, incluso el propio jugador reconoció que había negociaciones con los celestespaseños. El extremo derecho argentino de 31 años se destacó en Wilstermann y era uno de los seguros titulares en el equipo aviador. Bolívar espera que sea un buen aporte para el plantel que dirige el brasileño Antonio Carlos Sago. En cuanto al volante cruceño Tonino Melgar de 27 años, esta temporada fue una de las mejores de su carrera profesional, no solo en su función de marcar y crear, sino que también aportó goles a Royal Party. Además, hace algunos días Bolívar se hizo de los derechos del arquero Rubén Cordano, quien pertenecía a Always Ready. El portero cruceño firmó su nuevo contrato con Bolívar hasta el año 2025. Oriente Petrolero y Wilson Quiñones llegaron a un acuerdo para que el arquero paraguayo permanezca en filas albiverdes. El futbolista firmó su nuevo contrato este lunes, que lo liga por dos años más al club que le abrió las puertas en el fútbol boliviano. Llegó el momento en el que hemos tomado la decisión de formar parte de Oriente Petrolero por dos años más. Feliz de estar aquí, de poder extender el vínculo y cerrar el año de esta manera, dijo Quiñones. El guardameta de 33 años estampó su firma por las temporadas 2022 y 2023 antes de partir a su país, donde tiene previsto vacacionar con su familia. Su retorno a Santa Cruz está previsto para los primeros días de enero. Hay que ir a cargar las pilas con la familia. Ellos también están muy felices por la decisión que tomé de quedarme en este club. Ellos también son parte de Oriente, están en las buenas y en las malas con el equipo, añadió. Reconoció también que a lo largo de la temporada hubo más cosas positivas que negativas y que para la próxima temporada alienta la ilusión de ganar el título con Oriente Petrolero. Un abrazo, amo a Oriente, expresó Quiñones antes de viajar a su país. La dirigencia de Bilstermann determinó que el director técnico chileno Miguel Ponce sea el estratega a cargo del equipo durante la temporada 2022, en la que el objetivo es primero clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana y luchar por el título nacional. Con la llegada de Ponce a la dirección técnica del club aviador, el estratega uruguayo Sergio Migliacio, quien se hizo cargo del equipo en los últimos meses, volverá a su puesto de preparador de arqueros, cargo para el que amplió su contrato por dos años más. La dirigencia oficializó la noticia de la contratación de Ponce tras varias jornadas de conversaciones, cerrando prácticamente el trato que se oficializará con la firma del contrato que vincula al estratega chileno con Bilstermann por toda la temporada 2022. Anteriormente ya había confirmado la llegada de Ponce a la dirección técnica de Bilstermann, el preparador de arqueros Migliacio, quien sostuvo que el estratega chileno lo conoce porque fueron rivales en su época de jugadores. A Ponce lo conozco porque fuimos rivales en Chile, cuando él jugaba en Católica y yo en Cobresal. Nos saludamos un par de veces cuando él dirigía acá. En lo de conformar el cuerpo técnico no tengo ningún problema, siempre con las cosas arriba de la mesa, dijo Migliacio. El último club de Ponce fue Deportes La Serena de Chile, donde dirigió hasta agosto de 2021. Anteriormente había dirigido a San Luis de Quillota, Unión de San Felipe, Huachipato, Deportes Temuco, además de la selección de Chile Sub-17. En Bolivia dirigió a San José en 2019 y Blumen en 2020, siendo el santo donde mejor rendimiento logró con 24 victorias y 8 empates en 43 partidos. Ponce y la dirigencia de Bilstermann empezaron a armar el equipo que buscará el título 2022 y volver a la Copa Libertadores en el 2023. En The Strongest diferentes jugadores se pronunciaron a través de sus redes sociales, dando a entender que no continuarán más en el club después de no haber alcanzado el título que quedó en manos de Independiente de Sucre. El primero fue el panameño Rolando Blackburn que publicó el siguiente mensaje. Así como el delantero panameño, similares mensajes publicaron los defensores David Mateos y Gonzalo Castillo. El español escribió lo siguiente. No hay palabras para explicar lo sucedido hoy. Primero quiero pedir disculpas a todos los hinchas del Tigre por no lograr el objetivo y segundo agradecerles por este año haberme abierto las puertas del club, de su gran hinchada. Siempre llevaré estos colores en la memoria y el corazón. El club se merece días mejores y de gloria se despide un tigre de corazón. Mientras tanto el uruguayo Gonzalo Castillo escribió lo siguiente. Gracias por estos dos años Tigre. Lamento mucho no poder obtener el título tan deseado por toda la gente. Teníamos una ilusión muy grande. Me quedo con la gente que conocí en este país y con los amigos que me llevo. Gracias Diestrongues y gracias Bolivia. Ojalá llegue el momento de levantar el trofeo y ahí estaré alentando desde donde sea. Con estas despedidas anticipadas se va mermando el equipo a Tigrado que en 2022 deberá afrontar fase 2 del Libertadores tras salir tercero en el torneo. Y el Tigre no es el único equipo que despide jugadores ya que en Always Ready el argentino Javier Sanguinetti dijo adiós a través de sus redes sociales. Gracias a Dios por estos dos años en el club Always Ready donde viví muchas emociones lindas y de aprendizaje por el campeonato y subcampeón. Agradecer a la gente del club, a mis compañeros y a la gente que nos apoyó de corazón. Me voy con la tranquilidad de haberlo dejado todo. Hoy el destino me lleva a otro lado y a seguir creciendo destaca el mensaje del volante argentino. Entre tanto la dirigencia tiene todo arreglado para que el colombiano Elkin Blanco que jugó este año con los colores del Club Oriente Petrolero vista la camiseta del cuadro de la banda para 2022. Solo falta oficializar la contratación con la firma para que el volante de marca sume en el equipo tras la baja de Javier Sanguinetti.